Hoy es día de la madre y las hijas con sus hijos forman ruedas de alegría junto al mantel familiar y yo que vivo soñando y en todo y nada me fijo aquí estoy comprando rosas que yo mismo las elijo porque las quiero muy blancas como el alma de mamá Hoy es día de la madre y aunque la mía se ha ido yo necesito estas rosas pues las quiero deshojar frente al altar del recuerdo mojadas por el rocío de mi llanto silencioso respetuoso, arrepentido en este día tan tuyo Dios te bendiga mamá por tu nombre que es el nombre que yo pronuncié primero por tu sangre que es mi sangre y la única verdad por los besos que me diste los más puros y sinceros que en el vivir de mi vida nunca más ya me los dieron en tu día inolvidable que dulce decir mamá por el nido de tu pecho que mis sueños se cunaron por lo mismo que me hacía para no verme llorar por el bálsamo piadoso que el señor puso en tus manos por todo lo que te debo por todo lo que me has dado ante tu imagen repito Dios te bendiga mamá por los ingratos momentos que por mi culpa has pasado cuando ingenuo me creía ser dueño de la verdad y vos guardaba silencio sabiéndome equivocado y hasta me dabas un beso al regresar derrotado en el día de tu en el día de tu día te pido perdón mamá hoy es día de la madre y están de fiesta los niños que tienen la enorme dicha de poderlas abrazar de colmarlas con sus besos de ofrecerles su cariño y si supieran los pibes de que modo los envidia y como aprieto los ojos porque porque no quiero llorar pues yo que vivo soñando y en todo y nada me fijo aquí estoy comprando rosas que yo mismo las elijo porque las quiero muy blanca muy blanca como el alma de mamá y en todo y nada me fijo Se le hinchan los pies El cuarto mes Le pesan al vientre Esa muchacha en flor Por la que anduvo el amor Regalando simientes Si la viese usted Mirándose feliz al espejo Palpándose el perfil Y trenzando mil nombres En dos sexos A su manera Floreció por primavera Para dar gracias al sol Y perfumar la verdad A su piel de sartén Le sienta bien Es que a las cinco Su ayer Vuelve de la escuela Y a su manera Volvió el caballo Y al carro Al muñeco de cartón Y a los pucheros de barro Si la viese usted Cantándose canciones De cunas Como un cascabel Que a cunas y un clavel En un rayo de luna Se corre lagarto Con otra cama en el cuarto En papel árbol En papel árbol de azul Y en agosto Departón 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 Las manos que yo quiero, las manos que venero, no son color de rosa ni tienen palidez. Sus dedos no parecen diez gemas nacaradas, tampoco están pintadas. Ni tienen altivas, son manos arrugadas, tal vez las más humildes, y están cual hojas secas de tanto trabajar. Son estas manos santas, las manos de mi madre, aquellas que me dieron con todo amor el pan. Las manos que yo quiero, las manos de mi madre, ligeras como aves, volando siempre van. Las manos de mi madre, por ángeles dichosas, si no hacen siempre algo, tranquilas nunca están. Oh, rústicas y viejas, qué bellas son tus manos, lavando tanta ropa, cortando tanto pan. Corriendo por la casa, la mesa, caliciando, buscando en el descanso la aguja y el dedal. Las manos que trajeron, la lámpara a mi cama, tapándome la espalda en el invierno cruel. Que cuando estuve triste, mis lágrimas secaron, y cuando estuve enfermo, acariciarónme. Oh, manos adoradas, oh manos llenas de alma, en ellas yo quisiera mi frente refugiada. Y tristemente digo, qué lejos que se encuentran, qué lejos de mi angustia y de mi soledad. No. 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 Había una vez una mujer que le exigió a un hombre que arrancara de su madre el corazón enseguecido de pasión a su madre arrancó el corazón pedido y a su amada lo llevó al ir corriendo se cayó y el corazón habló ay hijo te has herido y es mío tu dolor mi madre querida ya ves tu cuento no olvide y toda mi vida a venerarte dediqué tu nombre es credo y es también dulce religión besar tus sienes blancas es como una bendición sagrado es tu nombre que yo pronuncio con fervor pues no hay niño ni hay hombre que no te llame su dolor que feliz es aquel que mantiene fiel en su alma por siempre con luz de fe tu cariño sagrado de madre amare 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 Hay una niña en el puente y ya lo está por cruzar Parece que se detiene pero le tienta pasar De una orilla hay una niña, de la otra una mujer Tendrá que cruzar el puente, vaya, forma de crecer Entre miedo y deseo se animó al primer paso Y entre tantas promesas de amor sin final Se encontró en la otra orilla y después de ese abrazo Vio que el puente y la niña ya quedaban atrás Un abrazo y un descuido no pensado y compartido Y el amor le cede el paso de repente al temor Ya tres meses han pasado y el temor fue confirmado Otra vida junto a ella va creciendo en su interior Ya está el puente destruido El amante se ha escondido Ese amor de para siempre la corriente lo llevó Quedó sola y asombrada Confundida, abandonada Y al espejo de su cuarto El secreto le confió Caminar por su casa fue un suplicio constante Y se hizo una experta en el disimular Corazón de niñita y esa vida que crece Y una duda que quema No dejarlo avanzar Un sobroso en la capilla Y una voz que grita mami Y el amor se hace presente Y esta vez es sin duda No le importa lo que diga Parirá y será valiente A la vida le hará frente Y al demonio lo demás Serás un recente pequeño Y andarán muy de la mano Jugarán como los niños A la vez que crecerán Y vendrán los tiempos duros De regaños y de llanto Pero por sobre esas cosas Solo un alma Solo un almita será Y al demonio lo demás A la vida le hará frente Y al demonio lo demás Lo demás A la vida le hará frente Y ase Y adiós Campañame bien hermano Estoy listo en la palmera Yo sé bien que la que espera muy pronto Me va a llevar Por eso es que chorro viejo Escabeador, mujeriego Solo te pido, te ruego Me escuches sin protestar A nadie tengo en el mundo más que a vos Y a la viejita Por mi culpa pobrecita No sabes cuánto lloró Pero vos estás a tiempo Si querés podés abrirte Y no vas a arrepentirte Cómo me arrepiento yo Hacelo por la vieja Ahorita de la barra Sabes lo que te espera Si continuas así No ves No ves que es peligroso Tomar la vida en paz O hácelo por la vieja Si no lo haces por mí De esta hermano no me escapo No pretendas engrupirme Más pa' que voy a afligirme Si tenía que suceder Aunque mamá Pobre mamá Prenda velas a la virgen Yo sé bien que estoy en cana Y que no hay nada que hacer Anoche La pobre vieja Cuando nadie la veía Creyendo que yo dormía Llorando Me fue a besar No pude hacerme el dormido La besé y la abracé fuerte Madre Le dije la muerte Muy pronto me va a llevar Hacelo por la vieja Si no lo haces por mí Me fue a besar Bordu Alлаch Mi El La Ay Mi Abra Cubierta con rosas de octubre Tal como la vi marchar Por un caminito de nubes La veo siempre llegar Con pétalos blancos de tules El cielo se cubre Y el cielo es mamá Bonjour mamá De nuevo como ayer estoy Ansioso por contarte hoy Las cosas de papá Ayer no más Plantó una rosa y un clavel De un modo tan particular Que eras tú junto a él Después A la sombra del viejo laurel Se durmió Repasando el manual Que escribieras con él Bonjour mamá Estas fueron Estas fueron Las nuevas de hoy Y las siguientes De papá Mañana Te las doy Mañana Te las doy Bonjour mamá Bonjour Hola Pobre mi madre, querida, cuantos disgustos le he dado. Pobre mi madre, querida, cuantos disgustos le he dado. ¿Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la he encontrado? ¿Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la he encontrado? ¿Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la he encontrado? En este mundo, la única que nos perdona. Es la madre, en este mundo, la única que nos perdona. Sin dudar y en un segundo, con sentimiento profundo, sabe amar y no abandonar. Pobre mi madre, sin dudar y en un segundo, con sentimiento profundo, sabe amar y no abandonar. Pobre mi madre, querida, cuantos disgustos le he dado. Pobre mi madre, querida, cuantos disgustos le he dado. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía. La vida dentro de mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan, como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera. Que viva dentro de mi rancho, como es tan pita siquiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera. Que viva dentro de mi rancho, que viva dentro de mi rancho, como es tan pita siquiera. Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame mamá querida, no me dejes. Yo te quiero, pero su sombra me alcanza, como bendición divina. Es el ángel de mi vida peregrina, sombra del árbol plantado, en el patio solariego. Yo le pido a Dios rezando, retoño fiel, que traduce la voluntad de mi ruego. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera. Que viva dentro de mi rancho, como es tan pita siquiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera. Que viva dentro de mi rancho, como es tan pita siquiera. Te acuerdas de aquella copla que escuchamos aquel día, sin saber quién la cantaba. Ni de qué rincón salía. Qué encanto, ¿verdad? Qué duende, qué sentimiento, pero qué estilo, qué voz. Creo que se nos saltaron las lágrimas a los dos. Toito te lo consiento, menos faltarle a mi madre. Que una madre no se encuentra y a ti te encontré en la calle. No, no vayas a figurarte que esto va con intención. Tú sabes que por ti tengo grabado en el corazón. El querer más puro y firme que ningún hombre sintiera, por la que Dios, un huitrino, le entregó por compañera. Pero es bonita la copla. Y entra bien por soleares. Todito te lo consiento, menos faltarle a mi madre. Y me enteré, casualmente, que le faltaste ayer. No, 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 y nadie me lo ha contado. Nadie. Pero yo lo sé. Que tengo entre dos amores mi cariño repartido. Si encuentro al uno llorando, es que el otro lo ha ofendido. Y mira, nunca me quejo de tus caprichos constantes. ¿Quieres un vestido? ¡Catorce! ¿Quieres un reloj? ¡Con brillantes! Ni me importa que la gente vaya de mí murmurando que si soy pati un muñeco, que si me has quitado el mando, que en la diestra y la siniestra tienes un par de agujeros por donde se van los mares el río de mi dinero, que yo, con tal de que nunca de mi lado te separe, mi atodito te lo consiento, menos faltarle a mi madre. Porque ese mimbre de luto que no levanta la voz, que en seis años no ha tenido contigo ni un sí ni un no, y que anda como una sombra, que no gime ni suspira, que se le llenan los ojos de gloria cuando nos mira, que me crió con su sangre y me guiaba la mano para que me presignara como todo fiel cristiano, que en las candelas del hijo consumió su juventud cuando era, vamos, cuarenta veces mucho más guapa que tú, porque el amor que te tengo se lo debes a su amor, que yo me casé contigo porque ella me lo mandó. Con qué, a ver si tu conciencia se aprende esta copla mía, muy semejante a aquel cante que escucháramos un día, sin saber quién lo cantaba, ni de qué rincón salía. A la madre de mi alma la quiero desde la cuna, por Dios, no me la vasalles, por Dios, no me la vasalles, que madre no hay más que una y a ti, te encontré en la calle. Tiene cientos seis años y tiene el pelo blanco de nieve, tiene un vestido negro y de madera negros pendiente, quince hijos parió su duro cuerpo y tres se amamantó del mismo pecho. Tres se llevó la guerra, junto a la sierra se los perdieron, se los llevó la patria, con un aire triunfante canto el correo. Cinco días estuvo sin ver el cielo, su condena fue siempre, siempre el silencio. Tuvo un hijo, un minero, y una tarde sangrienta, envuelto en sangre y lodo, se lo trajeron. Con el paso tranquilo subió el camino del pozo negro y al llegar al portón extravió la mirada y escupió el suelo. Con el seño fruncido bajó pa'l pueblo, quince días estuvo sin ver el cielo. Sin ver el cielo se le endulzan los ojos cuando recuerda su primer verso cuando estrenó vestido para el bautizo del primer nieto y del viaje de novio y de su miedo al entrar en la alcoba junto a su dueño. Él se cansó una tarde de estar despierto cuando estrenaba en el campo su manto nuevo. Tiene un hijo poeta un carpintero y tres en México otros dos en la mina uno que es fraile y el más pequeño que siempre fue muy guapo luz con perfecto hoy es una flor tierna de invernadero ella todos cobija bajo su manto y recuerda sus nombres vaya y recuerda sus nombres y cumpleaños y cumpleaños en las tardes de verano de calor insoportable llevándome de la mano hacia allá iba mi madre destino la biblioteca donde me enseñó a volar leyendo supe montar una alfombra voladora con un genio volar por un piloto de copiloto aladino volamos tras mi destino y aún no pude bajar también me supo enseñar que existían más historias llenas de amor de romance de heroísmo de heroísmo y hasta gloria señor el nene no paga porque hoy es día de damas todos los martes día de damas martes de ensueño y excitación y allí mi madre de su butaca volaba un mundo lleno de amor cuando bajaban las luces toda la sala callaba pues desde aquella pantalla llegaban en blanco y negro mujeres inalcanzables galanes de tanta hombría que al decir de las vecinas allí en el barrio no había Carlos Cores de Mendoza el gran Roberto Escanada Closas Lagar y otros tantos justificaban la entrada a mis seis o siete años empecé a reconocer que había distintas formas en las cintas que iba a haber es decir cuando la gente reía esas eran las de risa cuando el suspiro y la brisa esas eran las de amor pero el sonar de narices por mí la angustia sin para había que pensar mucho esas eran de llorar todos los martes al día de damas martes de ensueño y excitación y allí mi madre de su butaca volaba un mundo lleno de amor y así fue pasando el tiempo de aquel cine continuado y en mi alfombra voladora supe que había encontrado el destino perseguido pues cuando fuera un mayor amor imitando a los ganes yo sería un gran actor como aquellos de las cintas que a mi madre encandilaban para que viniera a verme todos los martes día de damas y me convertí en actor y llegué hasta la planta y volé con al albino como ella me lo enseñó por eso y estoy seguro porque hace tiempo se ha ido sentadita en la butaca que llenó con sus suspiros sonriendo con cierto orgullo en los martes por la tarde desde algún cine del cielo me estará viendo mi madre Dios te salve María llena eres de gracia porque el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén María Ave María, Ave María. Los que sufren buscan tu paz, tú que sufriste más, su miseria entendés. Madre y origen, virgen y coraje, Ave María, Ave María. Los que lloran, tus hijos son, tú que tu corazón les das para alabar, su vida oscura, virgen la pura. Ave María. Ave María. Ave, Dios te salve María, Ave María, llena eres de gracia. Ave María. El Señor es contigo, María. El Señor es contigo, María. Ave María. Su huella alúmbrale, su mano tómale. El Señor es contigo, María, llena eres de gracia. Ave María. 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 ¡Gracias!